Empresarios del transporte colectivo solicitaron una vez más un incremento a las tarifas para operar de manera rentable, dicen ellos. Esta vez se abocaron al Ministerio de Economía. A continuación, toda la información. Pasaron ya 16 años desde el último incremento de la tarifa al transporte colectivo, que fue fijado entre los 20 y 35 centavos, y desde hace dos meses tampoco se tiene una base legal para que los transportistas reciban la compensación económica como subsidio. Esta vez la Mesa Nacional de Transporte llevó sus propios estudios al Ministerio de Economía para proponer tarifas que podrían alcanzar hasta los 60 centavos de dólar, de acuerdo a los gastos, recorridos y el servicio brindado por cada ruta. Hoy por hoy, bueno, han estado trabajando el 15, máximo el 20 por ciento. Hay algunas rutas que han estado probando a ver si cuánto es lo que van a ver, cómo están los ingresos, pero definitivamente no pueden, y cada día guardan unidades. No tenemos el valor, y es que precisamente la tarifa en la República de El Salvador es una tarifa política que se ha establecido de manera equitativa para todas las rutas, cuando todas las rutas a nivel nacional poseen diferentes horarios, diferentes frecuencias, diferentes recorridos, diferentes paradas, diferentes población que transporten. Los empresarios aseguran que están abiertos a dialogar con el gobierno para llegar al entendimiento. Sin embargo, su propuesta se basa en establecer una tarifa técnica y que el Ejecutivo se encargue de subsidiar directamente a los usuarios, al mismo tiempo que responden a las declaraciones de algunos sectores políticos que especulan sobre la nacionalización del sistema de transporte. Si eso ocurre, pues no, ahí está la ley y habla la ley de hacer la indemnización debida, que debe ser indemnizado todo aquel que sea desplazado por el Estado, y eso es un camino que los jurídicos deben seguir en un caso que se dé. En este acercamiento de la Mesa Nacional de Transporte se incluyó el estudio de 448 rutas y más de 6.000 unidades. En los próximos días se presentará el resto para cubrir las 10.860 unidades a nivel nacional. Imágenes y reporte de Néstor Hernández, Noticiero Hechos.